Estudiantes, profesores y personal no docente de la Universidad Granmense participaron este jueves en Bastión Universitario. Actividades diversas conformaron el programa del día. Entre ellas destacaron parte material del armamento, protección contra armas de exterminio en masa, conferencias, videos relacionados con la guerra no convencional que libra a nuestro pueblo e intercambio con combatientes que integraran las filas del ejército rebelde. Primeramente decir que la feo está inmersa en muchísimos procesos de la revolución. Debemos, sobre todas las cosas, siempre estamos comprometidos con la revolución. Y ante esto que nos estábamos presentando, que es la guerra no convencional, que es evidente, que se está formulando por los grupos en contra de nuestro país y todas estas cuestiones, se hace necesario cada año hacer el Bastión Universitario en nuestra universidad. Para nuestra comunidad universitaria tiene gran importancia el desarrollo de nuestra actividad porque nos prepara no tanto con las tácticas militares que están habituadas a desarrollar, sino como esa preparación para la guerra no convencional que nos está asociando en el imperialismo yanqui hace varios años. El Bastión Universitario tuvo en Gragma, esta vez, carácter provincial. Cerca de 2.000 educandos del curso diurno protagonizaron la jornada con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la capacidad defensiva de los cubanos. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.